Música Nosotros comenzamos con esto de la plataforma de Lona, más por pedidos de nuestros clientes, que ellos nos comenzaron a pedir y la incorporamos en la campaña gruesa, donde tuvimos muy buenos resultados en cuanto ya sea a las horas de trabajo y a la entrega del cultivo, sobre todo a la cosechadora, que nos permite tener mejores rendimientos de consumo de combustible y mayor velocidad en la cosecha. Música Ahora es la primera cosecha que hacemos de trigo y garbanzo, en la cual estamos muy conformes, y creemos que vamos a seguir incorporando draper a nuestras cosechadoras por el beneficio que nos está dando en las cosechas. La diferencia hace que la plataforma de Lona hace una entrega del cultivo mucho más uniforme hacia la cosechadora, en la cual le produce que puede cosechar más horas por día, porque no le afecta tanto la humedad del cultivo, sobre todo en la campaña gruesa ya sea soja o en el poroto, porque no le implica tanto en el tragado de la máquina, en cuanto a la humedad del cultivo, siempre te aporta que puedes andar una hora o dos horas más a la noche y se puede arrancar unas horas antes a la mañana también. Y al tener una entrega más uniforme, la cosechadora trabaja como más liviana con el cultivo y se tiene menor pérdida de cosecha. El mantenimiento es similar a una plataforma convencional, la única diferencia que tiene es en cuanto al manejo, es como que hay que aprender de nuevo a utilizar la cosechadora, porque el manejo del draper a una plataforma convencional es totalmente distinto. Hay que saber utilizar el molinete de la plataforma, es el que hace toda la entrega de la planta. La planta siempre tiene que caer sobre la lona en forma perpendicular a la lona. Cuando se logra eso con el molinete es cuando la máquina trabaja lo más uniforme posible en cuanto a la entrega del cultivo. Y después lo que sí nos beneficia mucho es que hemos notado en nuestra cosechadora que tenemos de la misma capacidad, tenemos con plataformas convencionales y con draper y tenemos un ahorro de combustible significativo. Es más o menos un 15% tiene de ahorro de combustible una cosechadora con draper a una con plataforma convencional. Sí, mira, nosotros la que tenemos es Pierre Santi, estamos muy contentos con el producto que hemos comprado y creo que vamos a seguir incorporando a todas nuestras cosechadoras por brindarle el mejor servicio a nuestros clientes y porque tenemos muy buenos resultados. ¡Gracias!